El editor con el que trabajamos en conjunto Shower, Isaac Live from Pachuca y Ciudadano Mexicano Fue un chavo que editó un rato Acapulco Shore Trabajaba para la empresa que se encarga de la edición Y se encargaba de la edición, o sea, te estoy hablando de hace muchos años Dice que lo editó un rato y necesito saber si esto que nos dijo es real Nos dijo el público no ve gran, gran parte de lo que pasa O sea, como que hay muchos reality shows en donde le tienes que agregar en edición Para que se vea interesante Es cierto que aquí tienen que quitar detalles Que de plano así son como contenido para Patreon casi casi Sí, 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 muy cabrón, o sea Pues imagínate un mes entero de peda y salen 15 capítulos Una hora En una peda pasa de todo Y luego ya la insolencia se nos va a la máxima potencia O sea, ya de más Ya de más y pues sí, tienen que cortarle O luego a veces digo, güey, pues por qué duro tan poquito No pasaron la obra de arte que hice Pasan así 10 segundos Y pues es triste No pasan la obra de arte que hice O sea, es de güey, pues por qué no hay tiempo Pasan un minuto de algo cabrón Entonces es como de... ¿Por qué no lo pusieron desde aquí, no? Sí, 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 no, la cagan muy cabrón A veces uno le da y no lo ponen O a veces es la peor pendeja y ponen la peor pendeja Que es como de güey, hice 100 mejores y pones esta mierda Pero pues ya qué Deberías sugerir Uno es un simple empleado Y sí sugiero, ¿eh? Yo ya está mando, yo ya está mando así de que O sea, estamos grabando un comercial y Que vamos, se acabó la tarjeta Y yo, pues mientras vamos grabando el audio A ver, tú córrela, no sé qué, vamos adelantando Ah, tienes razón Y yo, a huevo ¿Y qué frase? ¿Qué daremos? Y yo, vamos a decir esto, va Y yo digo, pues propongo locaciones Ahí tengo varios contactillos Y pues ahí, ahí medio le meto, la verdad O le digo, güey, sí produco Yo todo el tiempo estoy platicando con los de contenido De güey, ¿cómo ven si hoy hacemos esta mamada? Para que pase tal y tal y tal Y sí Y no solo produces ahí También produces fuera los contenidos en YouTube Eres parte del O sea, formas parte de la producción de Karine Cooler Este es como Ah, sí, sí, eso es mi pasión Porque ahí sí me dejan ser Bueno, lo que te quiero decir es que con tanto peso que tienes Deberías empezar a sugerir Y que la gente comente si lo quiere Un Jersey Shore extended, ¿no? Ok O sea, que vea un extended version No, pues qué Exclusivo para Paramount Plus Que desempolven Que desempolven todo lo que ahí tenemos grabado Ah, ah Que desempolven Las escenas Que lo que conduzca Karine Estamos con las escenas más hot Que no llegaron al corte No esconden Están que arde Lo que se tuvo que esconder Porque si tu mamá entraba y te veía viendo MTV Le tenías que cambiar al Go Back Para fingir que estabas viendo Nickelodeon Estaría buenísimo Estaría buenísimo Exclusivamente por Paramount Plus Vamos a ver con yo